Hola compañeros, soy Víctor Hugo Sánchez, candidato del número 86, soy del agente de Petro con el candidato al Consejo, Juan Manuel Morin, número uno. Estamos haciendo una llave interesantísima para trabajar en Bogotá en beneficio de la gente menos favorecida, contra la ley 100, contra la privatización de la salud, con tal de que se haga el método en Ciudad Kennedy y para crear unas cooperativas que favorezcan a las madres de familia, cabezas de familia. En todo caso, compañeros, el 25 de octubre esperamos a que nos colaboren con su voto. ¡Gracias!